¡Ojo chavales! Porque ya tenemos el top 100 mejores jugadores del FC 25 ¡Vamos para allá a ver estas nuevas medias! ¡Se viene! Primera reacción mía, eh A ver, empezamos Del 50, desde abajo Paulo Dybala, 87 de media Creo que ha acertado la media de Dybala Yo le subí un puntito, le han subido un puntito Con respecto a la del año pasado Muy buena temporada en la Roma de Dybala Muy, pero que muy merecido Marquinhos lo han bajado un puntito, eh Marquinhos rarete, que lo habían bajado Eh, tenemos por aquí Emiliano Martínez, el tipo, le han subido un punto Muy buena Copa América Clasificado a la Champions League con el Aston Villa Yo creo que merecía la media de 87 Por ahora, pues puedo estar de acuerdo con las 3 Juminso lo mantiene en 87, estaba claro Neymar ya se había filtrado esta mañana Y detrás mío, amigos Tenemos a Gundogan No se veía por ahí, estaba escondido Le suben un punto a Ilkay Gundogan Después de su marcha al Manchester City Eh, muy buena temporada con el Barça Seguramente es lo más salvador que ha tenido el FC Barcelona ¡Somer 87! Le han metido 87 a Sommer ¿Cómo que 87 a Sommer, bro? Se ha pasado, eh Predicción mía del top 100 Metí a Sommer con 86 La gente me dijo Airen, estás loco EOSPOR lo acaba de meter con 87 Y se la ha pelado Seguimos con Florian Beach 88, creo que la acerté Ah, y también te meten mujeres Catoto con 88 Y Endler también se mantiene con 88 Ahí lo tendríamos Tenemos aquí del top 40 al top 30 Seguimos con Mead Bueno, otra cartita Pues para que cuando nos toque Caminante Inglés Arsenal, Premier League Sea Statian y Bienbet el Saka Que por cierto, Saka no está A no ser que Saka tenga media 88 No está aquí en la lista Rubén Díaz, muy poquita media La verdad Yo me esperaba que iba a tener 90 Por ahí, eh ¿Por qué le han bajado la media a Rubén Díaz? Federico Valverde tiene 88 Este sí que está, pues, bastante bien Se mantiene la media Yo lo hubiera subido a 89, eh La verdad Y ahora mismo en el Madrid Esta temporada actual Está en su potición o prime Lo de Valverde no tiene sentido Phil Foden la ha subido a 88 Yo en la predicción Lo puse también con 88 A Phil Foden Yo creo que está bastante bien Eh, Patri y Harro con 88 Las medias de las mujeres Como que no las modifican mucho, ¿no? Oh, Gregor Cobel con 88 Tenemos por ahí Muy merecida la subida Buena temporada de Gregor Cobel Llegando a la final de la Champions Con el Dortmund Muy buena final también hizo Tiene 88 Lo han bajado un poquito a Diani Tiene menos media a Diani por ahí Kuro Reiten Renard Y Paredes Que los han mantenido, ¿no? Tenemos por aquí Con 88 de media A de Viña Bernardo Silva también con 88 Bueno, lo mantiene No, lo bajan Ederson ¿Lo suben? No me acuerdo que tenía O lo mantienen o lo suben Tenía 87 u 88 Algo así estaba Rüdiger 88 Rüdiger con 88, ¿tú? Miren qué carta de Rüdiger ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! Rüdiger con 88 O Black con 88 también Vale Antoine Griezmann Media 88 ¿Cuánta media tenía Griezmann En este FIFA? La subió casi, ¿no? Yo pensaba que iba a tener más Yo lo puse creo que en la pelicción Con 90 Lewandowski Lewandowski 88 Me parece mucha media El año pasado tenía 90 Este sí que tenía 90 El año pasado Lo han bajado Pero sigue siendo mucha Messi 88 Yo creo que está bien la bajada Tenemos por aquí a Smith Mapileón Las mujeres tienen la misma media No sé por qué Y luego tenemos aquí un problema Y es que pasamos directamente al top 10 No sé si es que este hombre La ha liado Ahora Ahora Vale, 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 vale Por aquí tenemos el top 20 Usted que estoy viendo cositas, ¿eh? Primero de todo El Toro Martínez Subida de dos puntos Me habían dicho Muy bien El Toro Merecido Muy buena temporada En la Serie A La que ha hecho Donnarumma 89 Gianluigi Donnarumma 89 Creo No, no sé si les puse con 89 Por ahí Y ustedes me dijeron Que fumada Es Jereper Tenemos por aquí Que también se mantiene Todos se mantienen, bro Que digan abiertamente Loteados ¿Por qué no ven partidos De las femeninas? Que no van a medirlas Y ya está Y Odegaard Lo han subido hasta 89 ¡Qué locura! ¡Qué locura la subidita de Odegaard! Ya una carta ultra top, ¿no? Bueno, se supone Porque luego lo han metido 70 de ritmo Es que no sé por qué Le ponen tan poco ritmo Si esta carta tuviera 78 de ritmo Ya sería un media punta Muy, pero que muy aceptable Alisson 89 de media Creo que lo han bajado, ¿verdad? Tenemos por aquí A Mohamed Salah Con 89 Tenemos por aquí A Virgil van Dijk Con 89 de media también No se han atrevido A meterle esa jada A ninguno de los dos, ¿no? Pero este que ni Courtois Los dos con 89 Le meten cortaditas de piernas A Courtois A pesar de que Bueno, si no ha estado A su mejor nivel esta temporada Bueno, no es que no haya estado A su mejor nivel Si no ha jugado partidos Porque estaba lesionado Entonces yo a lo mejor Lo hubiera mantenido en 90, brother No entiendo el motivo de bajarle Si es que en verdad Estaba lesionado Es culpa Es algo de causa mayor Bellingham 90 de media Este ya se ve filtrado Hay gente sorprendiéndose en el chat Por la medida de Bellingham Pero este ya estaba filtrado, chavales Seguimos por aquí Con Vinicius Que tiene 90 No se mete en el grupo De los 91 Hostia, estoy viendo cosas raras, ¿eh? Vinicius no llega a 91 de media No llega, Vinicius Se queda ahí a las puertas Bueno, a ver, 90 Yo creo que ya está bien Yo le puse el 90 también, la verdad Alexia Butellas 90 La bajan de 91 Samantha que ¿La bajan? Samantha que tenía 91 Este año no, ¿no? No tenía, tenía 90 Kevin De Bruyne así que lo bajan Hasta 90 de media Madre mía, que foto ha elegido el editor Esto es el editor de las cartas Esto no va a ser la foto que tenga en el FIFA, creo Harry Kane no llega a 91 Pues no lo entiendo, chavales Hansen 90 Aitana Bonmaty 91 Y tenemos el top 3 de hombres Que son los 3 que tienen 91 Los 3 con más media Haaland, Rodri y Mbappé A ver, opiniones, amigos Si lo miramos como temporada Bueno, y como mejor jugador Para mí, Vinicius es mejor que Mbappé Vinicius actualmente es mejor futbolista que Kylian Mbappé No sé qué opinarán Haaland yo creo que sí que se puede mantener con 91 Porque sigue metiendo goles Está haciendo un arranque de Premier League espectacular Rodri se merece el 91 Hizo una temporada pasada increíble Ganando Eurocopa, Premier League Harry Kane para mí no está por debajo Ni de Haaland, ni de Rodri, ni de Mbappé, ni de Vinicius Para mí debería ser 5 jugadores de 91 Haaland debería tener 90 o 89 No, tampoco Mbappé sí que te lo pueden bajar a 90 En Mbappé me lo bajan a 90 y lo entiendo Lo comprendo que me lo bajan a 90 Eh, miren, se van filtrando cartas aleatorias Saliva 87 Saliva 87 de media Vaya subidita saliva, eh Aquí tenemos la comparativa de la MSN Ahí lo tienen la MSN con Neymar 87 Luis Suárez 82 Messi 88 Y yo tengo una duda, amigos A ver, quiero que me responda sobre todo Gente del Barça, por favor Porque la gente del Barça van a ser los que más metidos estén en esto Y los que mejor me sepan responder, supongo yo Cristiano Ronaldo, eh, hace un año Después del Mundial de Qatar Se marchó a la Liga de Arabia Saudí Hizo el final de temporada La verdad que es muy buen final de temporada Hizo una Arabia Saudí Mejoró bastante Metió muchísimos goles Y le sacan una carta en FIFA con 86 de media Es completamente normal que lo bajen hasta 86 ¿Por qué cojones Neymar también se va a Arabia Saudita? Y no solo se va, sino que se parte la pierna No ha jugado ni un partido en Arabia Saudí Y lo dejan con 87 Cuando Cristiano Ronaldo sigue metiendo goles Es el máximo goleador del año El año pasado fue el máximo goleador del año Y tiene más media Neymar que Cristiano Ronaldo ¿Alguien me lo puede explicar? Pues no tiene ningún tipo de sentido, chavales ¿Qué quieren que les diga? Cole Palmer Que seguramente sea uno de los jugadores con más subida de media de todo el videojuego Ahí lo tiene este Cole Palmer Yo le hubiera metido un poquito más de ritmo, tal vez Bueno, no está nada mal Cole Palmer, 85 de media Creo que está bastante bien el Cole Vale, opiniones de Lendrik Lamin-Yamal, chavales, de esta pelea Supongo que esto de aquí abajo de Skill Move y de Wakefoot Significará que lo tienen los dos Lo de Lamin-Yamal me parece una vergüenza Pero una putísima vergüenza De lo más lamentable que se ha visto en años en el FIFA No puede ser que con 81 de media tenga estas estadísticas, bro ¿Esto qué mierda es? ¿Cómo con 81 de media le vas a meter estas estadísticas de repulsión absoluta? Me parece lamentable, eh En cuanto a la media que le hayan metido tanta A ver, es un jugador que ha ganado una Eurocopa Ha ganado una Eurocopa siendo titular en el equipo Y una pieza fundamental Bueno, fundamental Sí, bueno, fundamental de la selección española Creo que 81 está bien de media Para ser su primera carta en el FIFA Muy, pero que muy bien Pero las estadísticas de mierda Esto habría que mejorarlo Y luego Lendrik Que sí que me parece que tiene una media merecida También Tiene unas estadísticas mejores La Minyamal Es que, claro, yo tampoco veo tantos partidos del Barça La Minyamal es lento, chavales A ver, la Minyamal va a ser una carta Que por el high seguramente valga bastante al principio Pero que no va a ser muy utilizable Y mientras que Endex Sí que creo que va a ser el típico jugador chetao Del principio del FIFA Como, por ejemplo, Iñaki Williams Suele ser en otros FIFA O con Calo Guedes Hemos tenido en la liga varios así interesantes ¿No? Para el inicio Miran qué pareja Por favor, miren esta pareja de centrales para el próximo FIFA De verdad, eh Virgil, Van Dijk, tío Y Saliba ¿Pero qué cojones es esto, chavales? ¿Pero qué cojones es esto? ¿Le han sacado a Tío Hernández una carta con 87? ¿Pero qué cojones ha hecho el Milan la temporada pasada? ¿Tan bueno ha sido Tío Hernández el año pasado? Hostia, esto me parece una barbaridad, amigos, eh ¿Pero esto qué coño cartas es del demonio? ¿Es el lateral con más media en FIFA Desde Marcelo y Jordi Alba? No creo que te haya hecho tan buen año Como para ponerle tanta media Vale, chavales Y se han seguido filtrando más cartas Tenemos por aquí también a Nico William con 85 A ver, yo creo que bastante merecido Con la temporada que ha hecho Muy buena temporada con el Atleti Clute Bilbao Cuidado que se quede ahí a las puertas de ese caminante Pero eso sí Las estadísticas que le han metido a la carta Es que son una putísima desgracia, ¿no? Para ser un 85 de media yo creo que es bastante mala Igual para el principio del juego Yo creo que va a estar chetado Muchísima gente lo va a usar Y va a estar carillo, eh También tenemos por aquí El Julián Álvarez 4 y 4 Y es una carta que me recuerda muchísimo Al típico Correa Es más, por aquí abajo Está la carta de Correa del año pasado Con 82 de media 85 de ritmo 84 de tiro 87 de regate Y miren esta carta 85 de ritmo 84 de tiro 85 de regate ¿Lo ven? Es muy similar Y la verdad A mí no me... A mí no me dé gusto este Julián Yo creo que la media es bastante justa Con el rendimiento que tiene Julián Y yo se la he permitido desde el año pasado Ojito por aquí A la carta de Fernan Mendy Con 84 de media Le han subido 2 puntos, ¿no? Con respecto al año pasado El año pasado tenía 92 A veces merecía una subida de media Muy buena temporada Con el Real Madrid Campeón de la Champions Además siendo muy clave Y las estadísticas Pues bueno, como siempre Está ultra chetado Y esta de aquí Es la cartita de Malakister Con 86 de media Hostia, se han pasado un poco Con la media, ¿no? ¿No le han subido la media demasiado? ¿Cómo con 86? ¿Cuánto tenía el año pasado? Tenía... Tenía 82, ¿no? Luego la carta es una putísima basura Para la media que tiene Eh... Luego teníamos por aquí Había visto Vale, el Musiala Porque esta carta de aquí Esto no lo vimos antes Y es que en el top 50 Había jugadores empatados Pero hay otra gente Que sí que los ha metido Por ejemplo, este Musiala Que tiene un puntito menos de media Que el Florian Beard Aunque también te digo Creo que el Musiala Tiene un poquito mejor carta, ¿no? Este es otro top 50 Que han sacado Donde como pueden ver Aquí abajo Aquí abajo tenemos Este Saliva Es el que habíamos visto antes Frenkie de Jong Que todavía no había salido Se mantiene con 87 de media Yo creo que también Lo hubiera dejado por ahí A lo mejor le bajas uno Pero tampoco es algo necesario, ¿no? Y por aquí tenemos a Bastoni Que también le ha subido bastante Muy pero que muy bien La cartita de Bastoni Es que le interesó Muy buena temporada el año pasado Y bueno Pues eso sería todo Lo que ha salido hasta el momento Si veo que salen Muchísimas medias más Pues traeré otro videíto Nos vemos chavales Muchísimas gracias a todos Y adiós Dejen su like y suscríbanse